Jessica Toscanini Jessica Toscanini Jessica Toscanini Jessica Toscanini Continuamos con el making of de la revista Max. Jessica Toscanini 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 Y ya está. Y ya está. Mi nombre es Jessica Toscanini y estamos aquí terminando con este último cambio. La editorial Max que estamos haciendo para México. Les invito por Fashion TV a que no se lo pierdan. We might as well be strangers. Vamos. 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 Vamos.